Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y ya estamos a mitad de año. Yo acabo de quitar los adornos de navidad de mi casa y ya vamos por mitad de año. Pero bueno, como vieron en el título del video de hoy, vamos a ver cuáles fueron mis favoritos durante todo este mes de junio. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno y antes de empezar a mostrarles cuáles fueron mis favoritos durante este mes, no se les olvide suscribirse y también activar la campanita que está al lado. Porque YouTube últimamente está haciendo cosas raras y se les olvida y no está notificando cuando subimos videos. Así que no se les olvide tanto suscribirse y también activar la campanita que está al lado. Así que ahora sí, vamos a empezar. Obviamente yo voy a empezar con productos de cuidado de la piel. Durante todo este mes, señores, yo he adoptado una rutina que me la inventé yo porque he variado un poco mi rutina y la verdad es que estoy viendo resultados bastante gratificantes. Voy a empezar con el producto que más he usado durante todo este mes y ha sido este aceite regenerador con rosa mosqueta. Este aceite es de la marca Dermic, esto es del Mercadona. Esto me lo regalaron hace un tiempo. Bueno, ustedes pueden ver ya cómo él va porque todas las noches, señores, cuando digo todas las noches, todas las noches. Bueno, les voy a enseñar otro favorito para terminar de hablarles de este. Todas las noches lo que yo estoy haciendo, que así fue, que debí empezar. Después que me lavo el rostro, por ejemplo, hoy estoy maquillada, me lavo el rostro, me quito todo el maquillaje y luego me paso esta agua micelar, que también es uno de mis favoritos. Es un agua que me ha encantado, pero muchísimo. Este es de Ifro Chary y es específico para las pieles secas. Me encanta esta agua porque es que, obviamente el algodón es suavecito, pero yo no sé, yo siento que no es agresiva, siento que me deja la piel como súper limpia. Obviamente me la deja súper limpia, pero también como súper fresca, ligera. Entonces, bueno, todas las noches me estoy aplicando esta agua micelar, después de hacerme mi rutina de limpieza y luego me pongo este aceite regenerador, como ya les enseñé, que contiene rosa mosqueta. Me encanta, señores, me encanta. O sea, esto sí, es un aceite regenerador, pero es que me hidrata la piel, pero fabulosa. O sea, yo no estoy usando en las noches, sinceramente, yo no estoy usando contorno de ojo, yo no estoy usando serum. Simplemente estoy limpiándome el rostro y poniéndome este aceite. Y bueno, claro, como él mismo dice, regenera e hidrata la piel retardando el envejecimiento y atenuando las arrugas, devolviéndole un aspecto revitalizado al rostro. Obviamente también ellos dicen que evitemos el contorno de ojo con este producto. Y yo realmente, señores, me lo pongo más o menos por aquí, no me lo pongo en esta zona, pero sí me lo pongo en todo el rostro, en lo que es el cuello y en lo que es, obviamente, el escote. Y el rostro todos los días me amanece de hidratado y de súper suave y bonito. Y no me amanece como con muchas rojeces. La verdad es que estoy muy, muy contenta con ese producto. Y entonces, bueno, en las mañanas, que también es otra cosa que la agarré fija durante este mes, han sido estos dos productos que les voy a enseñar. En primer lugar, por supuesto, me lavo el rostro, vuelvo y me paso mi agua, mi agua micelar, y luego procedo a ponerme este serum que es de la marca Skin Kisses. Esto es un serum que contiene vitamina C, también contiene ácido hialurónico y colágeno. Señores, este producto es bueno. No hidrata porque realmente yo no siento que a mí me hidrata la piel. Quizás a otras personas sí le hidrata la piel, pero yo no siento que esto me lo hidrate. Pero sí me noto muchísimo mejor la piel. También noto que alguna de las marquitas, que me haya podido quedar alguna espinilla y eso. Simplemente esto me ha ayudado a eliminar eso. Me está ayudando a unificar el color de la piel. Y señores, estoy bastante contenta. Entonces, esto es lo que he usado como serum durante todas las mañanas durante este mes. Y a continuación, fijo, porque es fijo. Me pongo esta crema que es de Origins. Esta es, déjenme ver allí. Sí, esta es la de Ginseng. Esta es la que es un gel hidratante que es energizante. Esto es fabuloso, fabuloso. Miren cómo lo llevo. Esto no se acaba porque esto no hay forma de que se acabe. Rinde muchísimo con un poquito. Ya yo tengo para pasarme durante, dije durante, por toda la cara, por el cuello y por el escote. Señores, este producto es fabuloso y el olor a naranja que tiene, esto despierta a cualquiera. Como yo dije en un post, hay gente que el olor a café en las mañanas lo despierta. La verdad es que a mí, yo no tomo café, pero el olor a café realmente me gusta. Pero esto en las mañanas, para mí es como que despierta mi piel. Y obviamente me le aplica toda la hidratación y toda la energía que este producto le puede aportar. Así que estos han sido como los cuatro productos de cuidado favoritos que están usando todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, vamos a pasar a materia pesada y vamos a hablar de maquillaje. Realmente el maquillaje tengo muy pocas porque realmente me he maquillado muy, muy poco durante este mes. Y durante este mes, las únicas dos bases, bueno, únicas dos, son suficientes para un mes. Las únicas bases que he estado usando durante todo este mes han sido estas dos. En primer lugar, tengo esta que es la de MAC, que es la de la Waterway. Esta yo la uso en la tonalidad NS20, señores. Esta base es súper ligera. Bueno, allí pueden ver que por aquí, bueno, ya se le borró. Por aquí más o menos que la llevo de tanto, de tanto que la uso. Y en segundo lugar, les voy a mostrar esta que es la de L'Oreal, la True Match. Esta yo la uso en la tonalidad Porcelana W. Mírenlo allí. Que es la que llevo, sí, es la que llevo aplicada en el día de hoy. Realmente esto es una base que es bastante ligera. Y como ustedes pueden ver, todavía se aprecia mi rojeza porque llevo una capa muy, muy ligerita de esta base. Y ¿por qué estoy usando estas dos bases? Ahora mismo no está siendo un calor sofocante, ¿verdad? Como un verano normal cualquiera. Pero sí, ya estamos con algo más de calor que el que teníamos en primavera. Entonces ya la piel está como para dejarla respirar. La piel está sudando muchísimo. La piel necesita estar como mucho más libre. Entonces yo cuando me maquillo, por ejemplo, ahora para grabar, más tarde que voy a salir. O bueno, no siempre para salir me maquillo. Pero alguna salida que otra que quiero ir un poco más arreglada. Pues me estoy poniendo estas dos bases que permiten a la piel respirar. Pero obviamente usted anda con su toque de fabulosidad. Entonces por eso estas dos bases han sido las que estoy usando muchísimo, muchísimo. Otro producto que he estado usando muchísimo las veces que me maquillo. Han sido estos polvos que son de It's Cosmetics. Estos son los Bye Bye Pore. Por favor, bueno, esto es una mini talla, señores, que me vino a mí en una It's Sin. Ya se me está acabando. Y bueno, ya me estoy preocupando. Pero bueno, no por eso los voy a dejar de usar. Porque verdad, tampoco hay que... Lo que tenemos hay que disfrutarlo. Estos son unos polvos que son súper, súper, súper ligeros. Estos son los que yo he aplicado en el día de hoy. Son unos polvos que son tan ligeros que no te dejan la cara cartonada. ¿Sabes? Entonces, dependiendo de con qué brocha te la pongas. O sea, yo me la pongo con una brocha, esta Duo Fibra. Y eso lo que hace es esparcir un poco del producto en tu rostro. Y la verdad es que el rostro se ve bastante, bastante bien. Se ve muy natural. Porque a mí me he pasado con algunos polvos que aunque me pongo una base ligera, si me pongo ciertos polvos, la cara se me ve como un cartón. ¿Por qué? Porque el polvo no me está ayudando para nada. Así que, por eso, por ser tan ligero, por ser tan suavecito y tan gentil con el rostro, es que me estoy, es que me he enamorado, es que me enamoré de esos polvos de It's Cosmetics. Lo siguiente, los blush. Señores, estos dos blush han sido mis favoritos durante todo, todo el mes. Bueno, y en meses anteriores también. Les hablo de estos dos polvos que son los Extra Dimension de MAC. En primer lugar, tenemos este que es el Into The Pink, que para mí es un color que yo digo que aparte de que podemos usarlo como colorete, también se puede usar como iluminador. Miren la tonalidad. Vamos a hacerle un swatch para que ustedes vean. Miren la tonalidad allí, qué bonita es. Y vamos a hacer el swatch. Miren el swatch allí. O sea, esto se puede usar como un iluminador perfectamente, porque el color es muy tenue. De hecho, es el que llevo aplicado en el día de hoy. Y este colorete se puede confundir fácilmente con las rojeces de mi piel. Y el segundo, bueno, ya les dije que este es el Into The Pink. Este es uno de los Extra Dimension. Y el segundo es este colorete, que ya este es más naranjita, más coral. Y también es un color que me parece, señores, mírenlo allí. Señor, esto es fabulosidad pura. O sea, mírenlo, qué bello. Bueno, vamos a hacer el swatch. Y miren el swatch allí. O sea, son colores que me encantan, que obviamente están ahora para esta temporada. Y yo estoy encantada con ellos. Bueno, continuando, ya vamos a terminar. Obviamente, esta máscara yo no la puedo dejar de sacar. Porque es que esta máscara es fabulosa. Pero fabulosa, fabulosa, fabulosa. Me separa las pestañas, me las alarga. Sí, es verdad que me da un poco de volumen. Pero sobre todo me alarga las pestañas así. Súper guay. Bueno, BAM, como ellas dicen. Es fabulosa. Esta es la Batgirl BAM de Benefit, como ustedes pueden ver allí. Es una máscara que yo recomiendo a todo el que quiera verse esas pestañas fabulosas y súper largas. Eso. Bueno, y ya para finalizar, señores, les voy a estar mostrando otro de los favoritos, que también es de la marca de MAC. Ha sido este Fishing Spray. Yo estoy encantada con este producto. De hecho, es el que llevo en el día de hoy. Sí. Me lo puse en el día de hoy. ¿Y por qué estoy usando este producto? Porque me re, obviamente. Aparte que te ayuda a sellar el maquillaje. Me refresca la cara. O sea, yo estoy maquillada desde esta mañana, ¿verdad? Porque esta mañana estuve grabando otros videos. Interrumpí las grabaciones para sentarme a almorzar y eso. Y ahora vuelvo y me siento a grabar. Y yo lo que hice fue, señores, ponerme un poquito más de colorete, ¿verdad? Para revivar el maquillaje. Y agarrar el Fishing Spray y cha, cha, cha. Ponerme mi Fishing Spray. Y la verdad es que esto es como que te revive el maquillaje. Así que por eso ha estado dentro de mis favoritos en este mes. Así que nada, estos son mis favoritos. Ya no me queda ningún otro producto que mostrar. Cuénteme qué les pareció. Si les gustó, si no les gustó. Si está usando alguno de estos productos. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia. Si ha sido buena, si ha sido mala. Espero que hayan sido realmente buenas. Manita arriba si te gustó este video. Bueno, si no te gustó, nos vemos. Y ya como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya videos nuevos en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.